Te preocupa la censura, te preocupa la libertad de expresión, esos derechos que mi generación, tu generación, todos peleamos, cada uno a su manera, pero cuando queremos manifestarnos, cuando queremos reclamar, muchas veces somos recortados o son operadas las informaciones de tal manera para que no lleguen a la gente. Te preocupa esa libertad, es otro de los derechos que Amnistía siempre hace hincapié, ¿no? Sí, por supuesto, me preocupa un montón. De hecho, yo con Amnistía ya este año he participado, hicimos algo para la campaña del aborto. Yo creo que igual en cuanto a expresión hemos avanzado un montón. Falta muchísimo todavía, pero la realidad es que creo que poco a poco cada vez estamos construyendo un mundo más libre, pero no dejo de pensar que sin un mundo no podemos ni cuestionarnos si queremos ser libres o no. Entonces creo que la crisis climática, quieras o no, es una de las primeras causas también, porque si no tenemos un mundo para ser libres, ¿de qué nos estamos quejando? ¡Gracias!